Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta es la mujer que no nos guía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Enciende con sol la primavera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? la aventura de las vidas, la fiesta, la verdura, ahora, me enciende como un sol la primavera, tus sueños se convierten en promesas, en sangre el corazón de quisiera negar. Quisiera negar, acá.